Comenzamos a recorrer lo ocurrido en la noche de ayer en el Teatro Verano, una noche muy fría realmente de carnaval la que se dio y lo digo en serio, he pasado fríos en el Teatro Verano, pero ayer fue particularmente fría la noche, cosa que la verdad complica bastante la comunicación entre el conjunto y la platea. Lo cierto es que en ese marco se presentaron y muy bien los parodistas nazareños. ¡Gracias! Bueno, bajaron los nazarenos y es un gustazo conversar con Aldo Martínez, luego lo que fue un nuevo trabajo aquí en el Teatro Verano. Bueno, como nos tenés acostumbrado, Aldo, año tras año, bueno, trayendo figuras, en este caso Omar, pero con un gran trabajo en la primera parodia. Te lo destaco porque, bueno, hacés cuatro o cinco personajes y la verdad que es muy disfrutable. Felicitaciones antes que nada. No, muchas gracias. Sí, teníamos muchas ganas de venir a esta segunda rueda. Costó, ¿no? Costó venir, ¿no? Sí, me costó venir porque se nos suspendió, pero queríamos venir y mostrar lo que habíamos hecho en la primera y quizás mejorarlo. Y bueno, se agregaron algunas garajeas, como siempre, ajustamos cosas y estamos muy contentos por la repercusión. En fin, estoy muy agradecido con la gente que me ha mandado tanto cariño en todos estos días, en todo el carnaval, durante este carnaval desde que sacamos la parodia de Omar. Agradecer eternamente, infinitamente a la gente y a toda la gente que ha estado cerca y ha apoyado al grupo en ese sentido. ¿Qué pasa en los barrios con la parodia? Con Omar, me imagino que Coco también funciona mucho a nivel de la gurizada, pero bueno, se mezclan esas dos sensaciones de hacer una parodia por ahí más vinculada a la animación, que Nazaré nos recalza muy bien. Y por otro lado, la emoción, que ya pasó con el pistola también, ¿no? Sí, son sentimientos muy encontrados. Las dos parodias tienen lo suyo. Buscamos el humor en las dos, porque Omar no está exenta de humor. Creo que donde lo buscamos, lo logramos, que eso a veces está bueno. O sea, donde se busca el humor, intentar lograr lo que llegue a la gente. Y bueno, con Omar es increíble en los barrios. Con Coco también, pero Omar, no sé. Yo siempre digo que es Omar el que llega a la gente, porque fue un tipo muy querido, muy querido en todos los ambientes, en todos los estratos sociales. Él dejó su huella, dejó cosas importantes también, aparte como era él como persona, muy campechano, y creo que eso le llega a la gente. Y bueno, uno recreándolo, como que le viene a ese Omar, se apodera del... Digo yo, el personaje se apodera del artista, siempre digo que está bueno que pase eso. Y a mí me pasa y creo que así le llega a la gente. Bueno, vecina, cerramos de par en par, ¿no? Sin antes agradecer la presencia del padre Ernesto Popelka y al gauchito del talú, creación de mi amigo Carlos Morel. A ver, Carlos, a ver, gauchito, ¿tiene un verso para las damas? ¿Pero cómo no voy a tener, Omar? La mujer es la diosa, es la madame, es la maja. Si no existieran las minas, ya había que hacerse una... Bueno, ¡epa! La idea de inventarlas, Omar. Bueno, atención, cerramos. Cerramos con música, atención, yoño, controles. Todo con la música, conjunto, casino, y azúquita para el café. ¡Busiquita, busiquita! Usted tiene una relación muy particular con él, ¿no? Claro, por fuera de lo artístico. Comenzó cuando comenzó a llevar las orquetas tropicales al canal. Y ahí se entró una amistad con Omar porque a él le gustó mucho el carnaval. Siempre le gustó mucho el carnaval. Y siempre me siguió, como que me siguió siempre. Entonces, bueno, siempre en cada carnaval o algo, él siempre me estaba llamando, che, ¿qué vas a hacer? Y teníamos conversaciones. Y cuando íbamos al canal, nos quedábamos fuera del canal, en las tandas a veces conversando. Yo a veces digo hasta qué punto a veces uno no toma conciencia de dónde puede llegar. Que a veces cuando llegás a talón, me dicen, Aldo, dice, Omar. Me dicen, opa, Omar, ¿cómo andás? Cuando me ven vestido que saben qué vamos a hacer, Omar, es Omar y no es Aldo Martínez. Es increíble. Pero son de las cosas lindas que tiene el carnaval, que la gente te demuestra ese cariño de esa forma. Bueno, seguir disfrutando. Muchas gracias, Aldo, por estos minutos. Y bueno, lo mejor. No, gracias a ustedes. Feliz carnaval para todos. Saluda a la gente que está ahí en el estudio también, por supuesto. A toda la barra linda acá, de TV Ciudad, que siempre están transmitiendo el carnaval, que eso está bueno. Seguimos disfrutando de las arenas. Vamos arriba, muchas gracias. Arriba. Querida tribuna, este baragato, este baragato subía libremente con los lineamientos que le editó su conciencia. La vida es un viaje y cada uno de nosotros elegimos quienes nos acompañan. Un 12 de septiembre, me fui de gira, pero mi corazón se quedó acá con ustedes, con mi familia grande, mi tribuna, mi vecino. No se olviden, no se olviden, no se muere quien se va, solo se muere, si se olvida. ¡Arriba! ¡Arriba! Vivió su vida, transparente vida, contra todo... ¿Y?